Rosario Flores ya tiene casi todo preparado para la boda de su sobrina, Elena Furiase, que se celebrará este mes de septiembre en Vejer de la Frontera. La cantante ha asegurado que ese día será un momento muy especial para toda la familia. Sobre todo va a ser una boda de mucha alegría, de mucho canto, de mucho baile y de dar muchas gracias a la vida por todo lo que nos da. Tanto Rosario como el resto de su familia contarán con una ausencia muy importante en este momento y es que el artista ha asegurado que notará la falta de su madre, Lola Flores, en este día tan importante. Rosario ha asistido este martes a la presentación de la serie documental sobre la vida de la faraona en el que además de material inédito se podrán escuchar testimonios de personas que coincidieron con ella e incluso de artistas como Rosalía, quien ha asegurado que Lola ha sido una fuente de inspiración. Sé que ella admira muchísimo a mi madre, de hecho está aquí en el documental y bueno pues ya te digo, mi madre es una fuente de inspiración porque mi madre fue una artista genial y genial en todos los sentidos entonces la gente se maravilla al verla porque ella como decía era extraterrestre porque no era igual que los demás. Rosario además ha recordado algunas de las anécdotas que su madre dejó en el recuerdo. Si me queréis irse, Íñigo el pendiente no lo puedo perder, miles, miles de frases geniales porque ya te digo, ella era tan genial que sacaba una frase sin pensarla y así. Emocionada, la hija de Lola Flores ha asegurado que todavía siente el amor que dejó su madre y está convencida de que a través de este documental conoceremos algunas de las facetas desconocidas de la faraona.